¡Hola, Nina! ¿Cómo estás? Bueno, primero que nada, te extraño muchísimo, muchísimo. Y, pues, por eso te estoy haciendo este video. Porque, como sabes, estoy en Cancún, mi queridísimo Cancún. Y es que te quiero contar todo lo que me pasó. No sabes, Nina, no sabes. Como siempre, salí a patinar por las calles de Cancún. O sea, por la banqueta. Eh, la Rambla. Sí, ¿no? Bueno, y pues me dio muchísima curiosidad por ver el Food Girl Wheels y también ver a la Generala. Y adivina qué. Es que esto es increíble porque iba tan, pero tan distraída que así, ¡pam! Me llevé por delante a unos chicos que llevaban unos instrumentos. Fue un desastre total, Nina. Un desastre. ¿Te suena familiar? Mira, estos son. Tienen una banda. Yo me disculpé y yo les dije que trabajaba aquí y que la dueña era una señora súper antipática y que yo le llamaba la Generala. Y uno de ellos me dice, lo que pasa es que ella es mi mamá. Siempre oportuna, ¿no? Aunque no lo creas, me hice muy, pero muy amiga de ellos. Y me invitaron a cantar a un bar que está súper, súper chido. En serio que fue súper, súper divertido, Nina. Ojalá, pues, estuvieras aquí. Pero, pero bueno, ya no importa. Muy pronto nos vamos a ver en el Yaman Roller. Te mando muchos besos, amiga. Bye. ¡Suscríbete al canal!